Ahora vayamos a Avenida del Centenario, donde muchos se preguntan qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando alrededor, qué es la gran obra que se viene, que es este túnel. Y hoy se va a dar una conferencia de prensa justamente, y vamos a preguntarle todas las dudas al director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Intabuso. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Pablo, gracias. Bueno, hoy es la conferencia, ¿cuándo comienzan las obras y cuánto es el tiempo estimado? Bueno, en realidad las obras empezaron porque ya empezamos hace un tiempo con la etapa cero, que es el ensanche de la Avenida Manuel Albo. Sabemos que la expectativa está colocada específicamente sobre cuándo comienza la excavación propiamente dicha para la elaboración de este túnel. En realidad estamos en estos días ajustando algún cronograma. Lo que queremos sí transmitir es que esta obra, obviamente, que está en su esplendor del inicio, como quien dice, va a generar algunas dificultades en el tránsito. El tránsito está funcionando bien en la zona. Y bueno, lo que también queremos transmitir de alguna forma es el pedido a la población de que haya confianza y de que haya calma. Porque, bueno, está todo previsto acá. Lo que queremos transmitir y que todo el mundo tiene que saber es que hay un equipo técnico por detrás de esta obra de primer nivel que todo, hasta el más mínimo detalle, está siendo planificado y que va a transcurrir en forma normal. A veces un poco nos gana la ansiedad porque, bueno, estas obras son complejas, son a cielo abierto y muchas veces el propio estado del tiempo, la lluvia, nos va retrasando algunos cronogramas, pero está todo dentro de lo previsto. Y bueno, queremos transmitir esa tranquilidad a los vecinos y vecinas de Montevideo de que esta obra se va a cumplir en el plazo planificado que abarca entre 14 y 18 meses de acuerdo a lo que vaya surgiendo en materia de tiempo y algunos otros imprevistos que puedan surgir. Bien, Pablo, me imagino cuando te decíamos, ahí va, lo que todo el mundo pregunta es cuando empiezan esas excavaciones, el túnel en sí, que ahí alrededor ya va a estar todo liquidado, ¿no? Cuando hablamos del ensanche de Albo y algunos caminos que están por allí, porque se están arreglando como muchas cosas a la vez, se están arreglando también algunos pasajes y centros en Ramón Anador también y a Luisa Marto Guerrera. Exactamente, el proyecto completo abarca varios subproyectos como quien dice, el ensanche de Albo tuvo algunas interferencias y algunos imprevistos, por ejemplo, que estas son cosas que a veces surgen, que tuvo que ver con la remoción de más cantidad de árboles de los que estaban previstos en el inicio. Una cosa es la teoría, una cosa es lo que se planifica y otra cosa es cuando realmente comienza la obra, que por el subsuelo de la ciudad, esto no lo tiene por qué saber todo el mundo, pero bueno, en el subsuelo de la ciudad conviven muchos servicios, interfieren el gas, interfieren el agua, interfieren nuestro propio saneamiento y muchas veces cuando se levanta ese subsuelo y se ve lo que hay abajo empiezan a surgir algunas interferencias y algunas problemáticas que hay que solucionar también en el proyecto y hay que incluir. Lo bueno de esto es que está todo siendo monitoreado en forma permanente, tenemos un director de obra, un jefe de proyecto y tenemos además organismos certificadores internacionales que están con la mirada permanente sobre esta obra tan importante. Bien, y mientras tanto, el tránsito, ¿cómo va a ser cuando comienzan las excavaciones? Bueno, por el momento es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Hay un área que se reserva para el desarrollo de los trabajos y hay calzadas habilitadas en forma permanente para el tránsito. Lo que nos indica la planificación es que en algunos momentos muy puntuales pueda llegar a haber algún corte de Avenida Italia, pero en términos generales la idea es que el tránsito siempre circule durante el transcurso de la obra, con esa mirada permanente, además de estar acá en el lugar, tenemos que saber que hoy por hoy tenemos desde nuestro centro de gestión de movilidad cámaras en varios lugares de la ciudad, uno de ellos obviamente que es este, y bueno, estamos encima de la obra en forma permanente y cualquier imprevisto, cualquier situación que surja, se buscan inmediatamente los mecanismos para hacer fluir y canalizar el tránsito lo más rápido posible. Bien, Pablo, ¿y cómo van las otras obras de la ciudad? Que son muchísimas, el de El Observador sacaba hace unos días que tienen en suspenso y atrasadas varias obras, y además también habla particularmente de la empresa Versur, que había obtenido la licitación de alguna de las obras más importantes, y que en mayo entraba un concurso de acreedores y no podría continuar con alguna de esas obras. Bueno, allí tenemos situaciones de diferente tipo, algunas imprevistas como esta que tú mencionás, el hecho de que una empresa de un viernes para un lunes se presente a concurso fue totalmente imprevisto, no estaba en los planes de nadie, eso nos hace recorrer algunos caminos legales que estamos recorriendo, estamos a dos meses de la detención de esas obras, muy preocupados día por día arriba del tema, bueno, estamos ya llegando casi al final de ese proceso que tuvimos que transcurrir con un juez y con un interventor, con una interventora, y bueno, estamos casi próximos a poder volver a adjudicar esos contratos para retomar las obras, esperamos que en cuestión de días. Después, por otro lado, hemos tenido situaciones puntuales que las hemos querido explicar, justamente el otro día tú mencionabas una nota de prensa que hicimos en un periódico del medio, queríamos explicar concretamente y particularmente lo que nos pasó en la calle Mercedes, algunos otros imprevistos que tienen que ver, en este caso con nuestra propia red de saneamiento, que es la red Arteaga, el colector que tiene más de 100 años, que bueno, habíamos hecho un diagnóstico por el subsuelo también, con tecnología, con cámaras, y bueno, había un tramo entre Yaguarón y Vázquez que no se había podido estudiar con esta tecnología porque estaba obstruido, y bueno, en ese tramo tuvimos 8 roturas del colector, lo que nos retrasó la obra en más de 2 meses, y bueno, hoy la estamos culminando, la semana que viene se culmina ese tramo, y en segunda quincena del mes de septiembre, podemos decir que estaríamos culminando el otro tramo que va entre la calle Vázquez y Arenal Grande, dejando de esta manera terminado lo que es Mercedes, y luego ya comenzando con Uruguay, Colonia y Paysandú, que son las otras calles del centro que se van a intervenir, y después vienen algunas otras obras que todavía no hemos querido empezar justamente para que no haya tanta superposición, pero creo que hay una que es muy importante y que ya todos tenemos que ir sabiendo que va a ocurrir y va a haber naturales interferencias en el tránsito, que es la Avenida Garibaldi, que es una de las principales vías conectoras de la ciudad, es una vía muy utilizada y que está en un estado bastante deteriorado en su pavimento. Bien. Pablo Intamuso, muchísimas gracias por este móvil. A ustedes como siempre por difundir. Hasta luego, buena jornada.